Saludos, seguimos con las fórmulas de Excel en el curso de Excel 2013. Como ya os he comentado anteriormente, para mí las fórmulas de Excel son la herramienta más potente de Excel. Y lo que os quiero explicar hoy y en las próximas dos sesiones es el ABC de las fórmulas. Hoy empezamos a conocer los tipos de referencias a celdas que podemos usar en una fórmula. En los anteriores vídeos hemos creado fórmulas que usaban celdas. Y como ya os comenté, para usar celdas en fórmulas hay que utilizar sus referencias. La referencia de una celda es su dirección, es la manera que tenemos de identificar a la celda. Cada referencia está compuesta de una letra y un número. La letra identifica la columna en la que está la celda y el número identifica la fila en la que está la celda. Esto en su versión más simple. Si la celda está en otra hoja diferente a la que estamos creando la fórmula, habría que añadir más cosas a la referencia. Pero de eso ya hablaremos. Para empezar, os tengo que decir que hay tres tipos principales de referencias. Relativas, mixtas y absolutas. En este vídeo me voy a encargar de las relativas. En los vídeos anteriores, sin saberlo, habéis usado referencias relativas. ¿Para qué necesito tres tipos de referencias? Bueno, pues la razón fundamental es para ahorrarnos trabajo. En muchas ocasiones os vais a dar cuenta que repetís las fórmulas. Que repetís el mismo planteamiento, pero usando celdas diferentes. Bueno, pues en esos casos no hay que crear una fórmula para cada caso. El camino correcto sería crear una primera fórmula y a continuación esa fórmula la copiamos para el resto de casos. Dependiendo de la fórmula que creemos, necesitaremos utilizar alguna de estas tres referencias. Incluso puede que tengamos que utilizar los tres tipos en una sola fórmula. Pero de eso ya hablaremos. Luego, la existencia de los tres tipos de referencia se justifica por la necesidad de querer copiar fórmulas. Ojo, porque en el punto en el que estamos ahora mismo del curso, solo hemos creado fórmulas para obtener resultados en celdas. Pero, más adelante veremos que las fórmulas se pueden utilizar en otras herramientas de Excel. Por ejemplo, en formato condicional, validación de datos... Bueno, pues en esas otras herramientas también se copiarán fórmulas. Y los tipos de referencias volverán a ser fundamentales para crear trabajos realmente avanzados. Bueno, no me enrollo más. Quedaros con que tenemos tres tipos de referencias diferentes por la necesidad de copiar fórmulas para ahorrarnos trabajo. Y ahora os explico todo con más detalle. Por último, antes de empezar con el trabajo, os voy a pedir lo de siempre. Si al finalizar el vídeo os ha gustado, suscribiros a mi canal para estar al día de todas las novedades que publico. Y pulsad en el botón me gusta situado en la descripción del vídeo para indicar que os ha gustado. También recordad que podéis visitar mi blog en el que tenéis los índices de todos los cursos que hay en el canal con más detalles e información de cada vídeo. ¡Empezamos! Para seguir los pasos que voy a dar en el vídeo, podéis descargar del blog el documento que voy a usar. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para acceder a él. Cuando tengamos todos el documento, accedemos a Excel 2013 y lo abrimos. Yo ya lo tengo aquí abierto. Se os abrirá una vista protegida, como a mí. Habilitamos la edición y empezamos. En el documento tenemos unos datos que vamos a usar para explicar las referencias relativas. Tenemos lo que podría ser la información de las ventas de unos productos. Tenemos nombre, el precio de coste por cada unidad de producto, el precio al que se vende cada unidad, las unidades que se han vendido y tenemos varias cosas para calcular. Para empezar, el total, que sería la multiplicación de las unidades vendidas por el precio de venta. Después calcularemos el beneficio que hemos obtenido. Como tenemos el precio de coste, haremos una fórmula que nos diga cuánto hemos obtenido en las ventas de cada producto. Y por último, en esta fila, calcularemos los totales de estas columnas. Vamos a empezar con el primer total, por el del producto A. Creamos la siguiente fórmula. Aquí. Se trataría de una simple multiplicación. Las unidades vendidas por el precio de venta o el precio de venta por las unidades vendidas. La celda C2 por la D2. Confirmamos la fórmula. Y si os aparece esto como a mí, es simplemente la anchura de la columna, que no permite ver todo el contenido de la celda. Podéis hacer un doble clic aquí, en esta línea que separa la E y la F. Y aquí sí que ya podemos ver el resultado de multiplicar el precio de venta por las unidades vendidas. Bueno, pues hasta aquí ningún problema. Ahora deberíamos repetir la misma fórmula para el resto de productos. Por ejemplo, en el caso del producto B, tendríamos que multiplicar las celdas C3 por la D3. Y con el resto de productos, tendríamos que hacer lo mismo con las celdas correspondientes. Ahora, imaginaros. Aquí solo tendría que hacer tres fórmulas más. Producto B, producto C y producto D. Pero, imaginaros que en lugar de 3 hay 300. Bueno, pues sería inviable hacer una fórmula para cada una de las 300 posibilidades. Nos llevaría mucho tiempo. ¿Qué opción tenemos? Bueno, pues tenemos lo que ya os he dicho. Copiar fórmulas. Deberíamos copiar esta primera fórmula al resto de celdas en las que hay que analizar un cálculo similar. Fijaros que en realidad, todas las fórmulas que tenemos que calcular en la columna E son iguales. En todas hay que multiplicar unidades vendidas por precio de venta. Luego, el planteamiento de todas las fórmulas es el mismo. Lo único que cambia son las celdas que intervienen. Los datos de entrada. En casos como estos, si no queremos perder mucho tiempo, habrá que copiar fórmulas. Esto, hay varias maneras de realizarlo. Voy a empezar con la que más utilizo yo, que es lo que yo llamo arrastrar fórmulas. Voy a cancelar esta que he estado creando ahora. Y el primer paso que hay que hacer para arrastrar fórmulas es seleccionar la celda que contiene la fórmula que vamos a copiar. En este caso sería la E2. Ahora nos fijamos en el extremo inferior derecho de esa celda. Si os fijáis, hay un cuadradito pequeño. Bueno, pues para copiar o arrastrar la fórmula a otras celdas, hay que hacer clic sobre él y sin soltar, arrastrar hasta llegar a la última celda en la que queremos copiar la fórmula. Ahora sí, soltamos y como por arte de magia, ahí tenemos todos los totales calculados. Como ya os podéis imaginar, esto no es magia. Existe una explicación. Vamos con ella. Para que la explicación sea más fácil de entender, vamos a usar una opción de Excel que nos permite ver las fórmulas que hay en las celdas en lugar de los resultados. Accedemos a la ficha fórmulas y en el grupo auditoría de fórmulas vamos a pulsar en el botón mostrar fórmulas. Esto provocará que las columnas se anchen mucho. Si os molesta, si no llegáis a ver todo el contenido de la hoja, podéis modificar la anchura a vuestro gusto. Yo lo voy a dejar así. Y vamos con la explicación al milagro que hemos visto hace un momento. La razón por la que hemos obtenido los resultados corruptos para el resto de productos es que en la primera fórmula, en esta, hemos utilizado referencias relativas. ¿Y qué es eso? Bueno, pues la idea es la siguiente. Fijaros que las celdas en las que hemos copiado la primera fórmula tienen la misma fórmula, tienen el mismo planteamiento. Pero usando referencias a celdas distintas. En concreto, en cada celda se usa las que correspondían. En la fórmula del producto B se usan las unidades y el precio de venta que le corresponde a ese producto. Con el C lo mismo y con el D exactamente igual. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues porque las referencias que tenemos aquí, en la primera fórmula, son relativas. Esto significa que cuando copie la fórmula a otras celdas, las referencias cambiarán. Una referencia relativa que interviene en una fórmula que es copiada a otra celda, cambia en la celda en la que se copia. Y lo realmente importante es entender cómo cambia. Porque cuando entendáis eso perfectamente, Excel será para vosotros un libro abierto. Las referencias relativas cambian dependiendo hacia dónde copiéis la fórmula. En este caso, hemos copiado la primera fórmula hacia abajo. Cuando se copia una fórmula hacia abajo, las referencias cambian en el número de fila. Fijaros en estas fórmulas. Las letras no han cambiado. Usamos todo el dato las celdas de las columnas C y D. Pero de las filas correspondientes a cada producto. Estamos utilizando todo el dato celdas de la columna C y de la D. Pero en cada producto usamos la que corresponde a su fila. Cuando hemos copiado la fórmula de la celda E2 a la E3, el número de fila, fijaros, ha aumentado en 1. Hemos pasado de la 2 a la 3. Al copiar la fórmula de la E3 a la E4, también ha vuelto a pasar lo mismo. Ha cambiado de la fila 3 a la fila 4. Y en el último paso, cuando se ha copiado de la celda E4 a la E5, ha vuelto a pasar lo mismo. Pero en este caso, pasando de la fila 4 a la fila 5. Por lo tanto, si copio una fórmula a otras celdas y éstas están por debajo de la fórmula copiada, las referencias que forman parte de la fórmula aumentarán en 1 su número de fila. Por cada fila que se baje hacia abajo, aumentará en 1 el número de fila. Ésta es la magia que ha hecho que todo funcione. El comportamiento que tienen las referencias cuando se copian de una celda a otra. Aunque no es lo habitual, también podríamos haber copiado la fórmula hacia arriba. Fijaros, voy a volver a la manera normal de ver los resultados. Voy a pulsar otra vez el botón Mostrar fórmulas para volver a lo de antes. Y voy a borrar todas las fórmulas menos la del producto D. Así. Imaginaos que esta es la primera fórmula que habíamos creado. Bueno, pues si ahora hago esto de la hacia arriba, obtengo los mismos resultados. Funciona perfectamente. Si mostramos las fórmulas de nuevo, veremos que se ha repetido el mismo proceso, pero ahora la inversa. Como hemos copiado la fórmula hacia arriba, los números de fila han ido disminuyendo en 1 por cada fila a la que copiábamos la fórmula. Han pasado de la fila 5 a la 4, de la 4 a la 3 y de la 3 a la 2. Luego ya podemos sacar conclusiones muy importantes para el futuro. Si uso referencias relativas en una fórmula, cuando copio la fórmula a otras celdas, las referencias cambiarán. Este cambio dependerá de la dirección a la que copie la fórmula. Si copio hacia arriba o hacia abajo, el cambio se producirá en los números de fila. Si es hacia abajo, aumentarán en 1 por cada fila a la que bajemos. Y si es hacia arriba, disminuirán en 1 por cada fila a la que subamos. Y fijaros que de ninguna manera han cambiado las letras. Si copio una fórmula hacia abajo o hacia arriba, es imposible que cambien las letras. Pongo mucha énfasis en esto porque esto va a ser muy importante para las siguientes sesiones. Que entendáis cómo cambian las referencias, cómo cambian y lo que no puede cambiar. Va a ser muy importante para entender el comportamiento de las otras dos referencias. Las mixtas y las absolutas. Pero ya ven, en todo momento os estoy diciendo que esto que vemos aquí son referencias relativas. Y mucho seguro que estaréis pensando, ¿y cómo lo sabes? Bueno, pues porque estas referencias no llevan lo que deberían llevar para ser referencias mixtas o absolutas. Si en una referencia solo vemos la letra de la columna y el número de fila, son referencias relativas. ¿Qué es lo que deberían llevar en los otros dos casos? Os lo cuento solo para que os vaya sonando. Pero, deberían llevar algún dólar, algún símbolo del dólar. En esta imagen que os muestro aquí podéis ver algunos ejemplos de referencias mixtas y absolutas. Y como podéis ver, llevan símbolos de dólar. Pero lo que os digo, de momento, olvidaros. Si no llevan dólares por ningún sitio, son referencias relativas. Venga, vamos con otra fórmula. Y otra manera diferente de copiar fórmulas. Ahora vamos con el beneficio. Vuelvo a pulsar el botón mostrar fórmulas para quedarnos igual que antes. Y para obtener el beneficio, debemos restar al total el precio de coste de los productos vendidos. Vamos con la fórmula. Pero ojo, ahora en lugar de crear la primera fórmula y copiarla al resto, vamos a crear todas a la vez. Por lo tanto, el primer paso va a ser seleccionar todas las celdas en las que quiero que aparezca el beneficio. Estas. Ahora empezamos a crear la fórmula como si fuera para el producto A. Pero ojo, no la confirméis hasta que yo os diga. Esta es la fórmula. En ella restamos a la celda E2, al total, el resultado de multiplicar las unidades vendidas por el precio de coste de cada unidad vendida. Esta multiplicación la he rodeado entre paréntesis, pero en realidad no harían falta. Ya os dije en el vídeo anterior en el que hablamos de la prioridad de las operaciones que siempre se haría antes una multiplicación que una resta. Pero también os dije que a mí me gusta que las fórmulas sean claras y suelo poner más paréntesis de los que son estrictamente necesarios para que quede claro que es lo que se calcula. Pero bueno, manías mías. Vamos a confirmar la fórmula pero no de la forma habitual. Lo hacemos pulsando las teclas CTRL más intro. Nos vuelve a pasar otra vez que con la anchura de la columna no se ve el resultado. Hacemos doble clic aquí y ahí lo tenemos. Vamos con la explicación. Primero vamos con la combinación de teclas. Cuando tengáis seleccionadas varias celdas y escribís algo y pulsáis estas teclas que acabamos de utilizar, se copia lo que habéis escrito a todas las celdas. Por ejemplo, una prueba muy rápida. Selecciono estas celdas, escribo un 1 y ahora pulso CTRL más intro. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha copiado el 1 en todas las celdas seleccionadas. Bueno, pues aquí ha hecho lo mismo con las fórmulas. Ha copiado la fórmula que estaba escribiendo en la F2 a todas las celdas que tenía seleccionadas. ¿Y qué pasa cuando copio fórmulas en las que intervienen referencias relativas? Como en este caso, pues que se modifican las referencias. Y si volvemos a mostrar otra vez las fórmulas, veremos que de nuevo se han modificado los números de fila. Las columnas, las letras, siguen siendo todo el rato las mismas. Como la fórmula se ha copiado hacia abajo, lo que han cambiado son los números de fila. En cada una de las celdas se aumenta el número de fila en 1. Y eso hace que para cada producto se cojan las celdas correctas para calcular el beneficio. Aquí se han cogido las celdas de esta fila. Aquí estas. Y aquí estas. Repito, de nuevo fijaros que solo han cambiado los números de fila. Si una fórmula se copia hacia arriba o hacia abajo, da igual lo complicada que sea la fórmula, es imposible que cambien las letras. Perdonad que sea tan pesado con esto, pero es fundamental que os vayáis quedando con este tema. Que si os vaya grabando, ¿qué es lo que cambia cuando se copian fórmulas? Bueno, pues segunda fórmula acabada. Vamos con la tercera. Esta la he preparado para copiar fórmulas hacia la derecha. Y veáis el comportamiento que tiene. Lo más habitual suele ser copiar fórmulas hacia abajo, por cómo se suelen organizar los datos. Pero podemos hacerlo hacia las cuatro direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Desactivo la opción de mostrar fórmulas y la fórmula que tenemos que calcular es el total de cada columna. Por lo tanto, selecciono esta primera celda y escribimos la siguiente fórmula. En este caso es una simple suma. Confirmamos. Y ahí tenemos el total. Ahora solo nos queda copiar esta fórmula a estas otras dos celdas. Lo vamos a hacer arrastrando. Por lo tanto, seleccionamos esta celda y con el cuadradito hacemos clic y arrastramos hacia la derecha. Y ahí tenemos los resultados. En este caso nos faltaría aplicar a estas dos celdas el formato moneda. ¿Sí? Y vamos a ver cómo han quedado en este caso las fórmulas. Accedemos otra vez a la opción de mostrar fórmulas. Y fijaros que partíamos de esta. ¿Qué ha cambiado de esta a las demás? Las letras de las columnas. Cuando copiamos una fórmula hacia la derecha o hacia la izquierda, se modifican las letras de las columnas. Nunca los números. Fijaos que todo el rato estamos utilizando las celdas de las mismas filas. La dos, la tres, la cuatro y la cinco. Sin embargo, estamos utilizando las celdas de diferentes columnas. En este caso las de la B. En este caso las de la E. Y en este caso las de la F. Aquí se han ido moviendo las letras una hacia la derecha por cada celda a la que se copia la fórmula. Se han ido desplazando las letras de las columnas una por cada celda a la que se copia la fórmula. Lo que en este caso ha hecho que usemos las columnas correctas en cada una de las fórmulas. Aquí ha cambiado de la D a la E. Y aquí de la E a la E. Si habríamos arrastrado desde esta hacia la izquierda, se habría producido el mismo desplazamiento en las referencias, pero una letra hacia atrás. Puedo borrar estas dos fórmulas y ahora puedo arrastrar desde aquí y ahí lo tenemos. Funciona perfectamente. En este caso veis al arrastrar desde esta celda a esta se ha copiado el formato moneda que aquí no correspondería. Cuando arrastráis una fórmula, aparte de llevaros la fórmula, también os lleváis los formatos. Entonces aquí simplemente tendríamos que ponerle de nuevo el formato general. Y así ya lo tenemos como estaba antes. Bueno, pues esto son las referencias relativas. Cuando copiamos una fórmula a otras celdas y en su interior hay referencias relativas, estas cambiarán en función de la dirección hacia la que copiamos la fórmula. Si es hacia arriba o hacia abajo, cambiarán los números de fila. Si es hacia la derecha o hacia la izquierda, lo harán las letras de columna. Si todo va bien, esos desplazamientos en las celdas harán que las fórmulas se adapten a cada celda y nos evitarán tener que hacer las fórmulas una a una. Junto con el uso de los otros tipos de referencias, van a ser la base en la que se asentará cualquier uso avanzado que penséis darle a Excel. Por eso os he recalcado que es muy importante que empecéis a ver qué es lo que puede cambiar cuando copiáis una fórmula. Os acabo de decir si todo va bien, porque no siempre va a ser tan fácil que salga la primera. Si fuera así, no harían falta los otros dos tipos de referencia. Pero eso lo dejamos para los siguientes vídeos. Nada más. Solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal y que puséis me gusta en la descripción del vídeo para indicar que os ha gustado. Muchas gracias.